Cerca de 100 voluntarios participaron de la campaña de limpieza de la ribera de la playa de Huanchaco. Durante las jornadas anteriores que se emprendieron, se recogieron aproximadamente 500 toneladas de residuos. El día de hoy vamos a limpiar nuestra playa de Huanchaco y vamos a demostrar también a todos los turistas, las personas que nos visitan a las playas, que es necesario mantenerlos limpios. Miren, si ustedes se dan cuenta, a veces tomamos una botella con agua y lo tiramos al piso. Eso no debe pasar. Venimos y traemos la comidita y lo tiramos a la playa. Eso no puede pasar. La actividad de limpieza comprendió desde el límite de Huanchaco hasta la playa el silencio. En el año pasado, lamentablemente, se encontró gran cantidad de botellas de plástico y residuos orgánicos, por lo que exhortaron a los veraneantes que acudan al balneario, pero que recojan su basura. Hago un llamado, una invocación al vecino, al ciudadano que visita, de que cuidemos el medio ambiente. ¿Y cómo cuidamos el medio ambiente? Haciendo un buen uso y una buena disposición de los residuos orgánicos e inorgánicos. Haciendo un buen uso de la playa, no trayendo tu perrito y que desveje en la arena. Entonces, esto genera un problema de salud. La jornada fue promovida por la Comuna Distrital de Huanchaco a través de la Subgerencia de Salud y Gestión Ambiental, con el apoyo del Gobierno Regional de la Libertad. Gracias.